SIGUES VIENDO ANTENA 4 SIGUES VIENDO ANTENA 5 SIGUES VIENDO ANTENA 4 SIGUES VIENDO ANTENA 5 SIGUES VIENDO ANTENA 5 SIGUES VIENDO ANTENA 5 SIGUES VIENDO ANTENA 5 SIGUES VIENDO ANTENA 4 SIGUES VIENDO ANTENA 5 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 Bueno, aquí Marcos ya trajo Esta no la vamos a revolver como revolviendo la natilla Sino como revolviendo los buñuelos Usted revuelve los buñuelos, Dios mío Eso no hay que revolver, ay no, eso hay que amasarlo Bueno, como pueden ver yo no tengo ni idea de culinaria De gastronomía, pero... Pero ahí se hace lo que se puede Bueno... Lo saca tú No, ese lo saca usted Ay, eso me pone nervioso Mientras tanto cuéntenos... Me pone muy nervioso A usted... ¿El niño alguna vez le trajo bicicleta? Sí ¿Cuántas, cuántas? Una, una verde hermosa, todavía la tengo Todavía salgo a apreciar en ella Impactante Dios, Dios, tengo el número... Bueno, es que el número, el nombre ganador Y es Joaquín Gaviria Vélez Joaquín Gaviria Vélez De cinco años Es el ganador de nuestra bicicleta En la categoría de cinco a ocho años Felicitaciones para él Y nos vamos, Salo Con la última Con la última, sí Con la última Esperemos que sea una niña Esperemos que sea una niña Porque vea que ya han ganado dos niños Pero bueno, la suerte Vamos a ver la suerte Salo, ve por la última bolsa entonces Porque es la última bicicleta Y yo estoy muy, muy ansioso No me puedo ni mover de aquí Así que por favor, ve por la bolsa Bueno, ya me pasaron Ay Dios, qué susto Ay, qué felicidad Qué felicidad Será niño o será niña ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ay, no, no, no Ya no más suspenso Vamos Marcos, dale la suerte Escuchemos primero revolver esos papelitos No, pero revuélvalas bien A ver, démosle como así, como un tornado Escucha Agarre uno, agarre uno Ay Luciana Peláez de 10 años Ay, qué felicidad Es nuestra ganadora Nuestra última ganadora de la noche Ella se lleva la bicicleta más grande Es decir, la última categoría Repito Luciana Peláez de 10 años Te espera una bicicleta aquí En las instalaciones de nuestro canal comunitario Qué felicidad Aparte de eso Gracias por ver el video Una linda mariposa Ha llegado a mi jardín Una linda mariposa Ha llegado a mi jardín Besa todita la rosa Si no se acordó de mí Besa todita la rosa Si no se acordó de mí Vuelve la mariposa Vuelve la mariposa Vuelve a pronto allí El explotó el aire Vuelve a mi jardín El explotó el aire Vuelve a mi jardín Y nos emocionamos tanto que nos fuimos al villancico sin anunciarlo Pero bueno, Salo, queríamos contarle también una cuñita a nuestros televidentes Y a todos nuestros ganadores Y es que pusimos un pequeño premio sorpresa dentro de los regalos Y Salo, ¿qué es? Un rompecabezas para que se entretengan en la casa Los rompecabezas ayudan a estimular nuestro cerebro y nuestra creatividad también Entonces esperamos que los disfruten Y además son unas fotos muy bonitas que nuestro equipo del canal comunitario Compartió con ustedes por medio de estos rompecabezas Salo, llegó la hora de despedirnos Así es, qué triste Pero pues nos vamos muy contentos porque tuvimos muchos ganadores Porque sabemos que ustedes allá en casa se contagiaron de la alegría que se vive aquí en nuestro set Salo, algo para decir a los televidentes antes de que nos despidamos Ay sí, que se sigan cuidando en sus casas No sólo de la pandemia que nos está, ¿cómo les digo? Afectando Afectando en estos momentos, sino que se cuiden de la pólvora Así es Decía hace rato Todos los procesos y actividades de nuestro canal comunitario y de nuestra asociación comunitaria del sistema parabólico Esperamos seguir llevando durante el 2021 a todos ustedes allá en casa Información, entretenimiento y educación con calidad y humanidad Antes de despedirnos también les recordamos que este 25 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde Tenemos una crónica de navidad que ustedes no se pueden perder porque la preparamos con mucho amor Y que sabemos les va a encantar Los dejamos entonces con música, algunos mensajes que nos envía la comunidad Y por supuesto el día octavo de la novena de Aguinaldos Que hacemos en alianza con Redesur No se despeguen Chao, chao Como presidente de la plataforma y personero estudiantil Quiero invitar a todos los jóvenes de nuestro municipio A que sigan cumpliendo sus metas, sus objetivos, su misión, su visión Frente a los proyectos que tienen con la familia, con la educación, con su círculo social También queremos decirles que aún en este año de tantas batallas, de tantos obstáculos Queremos desearles para nuestro próximo año Fuerzas, valentía, disponibilidad, disciplina para ese gran proyecto de vida Que tengan cada uno de ustedes un feliz año y una feliz navidad Celebramos la navidad con mucha alegría Espero que así lo hagamos todos con mucha paz, amor, alegría Sobre todo a los niños Pero a los niños hay que enseñarles a querer mucho el tiempo de navidad Porque es el tiempo que ellos recuerdan más Feliz navidad para todo jardín y para todo el mundo Porque en todo el mundo estamos muy privados de estas manifestaciones De cariño, de amor, de fraternidad ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá Más allá Más allá Del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Pon tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero pide más ¡Feliz navidad!